¡Hola! Mira, me voy de paseo y les voy a mostrar lo que me voy a llevar para comer. Ya cociné pasta, cociné pasticas, se llaman conchas, yo les rayo un poquito de queso, de queso parmesano, tengo queso mozzarella, ya lo piqué, vea, picadito queso mozzarella, tomate, y aceite de oliva, vamos a echarle más aceite de oliva, y ya, esto ya, esto es todo lo que yo me llevo para almorzar, lo llevo con un sandía, uvitas y agüita, y nos vamos, nos vamos de paseo, voy para un lago, más tarde les muestro un video del lago, y les iba a decir, yo subo los videos así tan seguidos porque no tengo tanta memoria, entonces tengo que subirlos y no los tendría que borrar. Mira, les muestro, así quedó mi ensaladita de pasta, con queso mozzarella, y tomate, a esto le voy a poner unas hojitas de basílico encima, y ya, llevo para mi bebé uvitas, y llevo sandía, llevo agüita, y no más. Eso es todo lo que yo necesito. Mira, voy a ponerle las hojitas de basílico, que esto se llama aquí albahaca, y ya, para que esto me le dé como aroma, y ya, me voy, me voy para el lago. Les deseo un lindo domingo, chao, un beso. Muchas gracias por su apoyo, estoy muy contenta, chao.